Muchas gracias, buenas tardes a todos. Les agradecemos con mucho afecto y cariño esta gran oportunidad que nos dan para poder exponer uno de los temas de la lucha democrática al interior del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Tenemos a un gran número de dirigentes nacionales de la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena. Para nosotros los medios de comunicación son muy importantes porque son el vínculo para poder mandar este gran mensaje de militantes y simpatizantes de Morena. Les quiero decir, antes de que tome la palabra Juan Cázares, que en reiteradas ocasiones hemos estado escuchando con militantes, simpatizantes, aspirantes a alguna posición, alguna candidatura en todo lo ancho y largo del país, que no han estado de acuerdo con el método o no están de acuerdo con los resultados y finalmente no hay confianza en las encuestas de Morena. Eso lo sabe todo el país, no solamente militantes y simpatizantes de Morena. Por eso, desde esta máxima tribuna y con la oportunidad de tenerlos aquí enfrente a los medios de comunicación, nuevamente agradecer a Juan Cázares, dirigente de este grupo importante a nivel nacional, está presente en todo el país, en todos los dos mil 469 municipios. El proyecto de transformación del país tiene que llevar un proceso limpio, transparente en cada uno de los espacios donde se trabaja para transformar al país la cuarta transformación. Y quiero en unos momentos entregarles un documento que se hizo de una encuesta y que desafortunadamente no se respetó, como es el caso de Durango y ha habido otros casos en otros estados del país, 97.5 de una encuesta y que finalmente no se respetó y que optaron por tener una candidatura que sacó cero en las encuestas y que finalmente hizo perder la gran oportunidad de transformar el estado de Durango. Esto como una referencia, antes de que tomen la palabra los queridos compañeros y compañeras para que tengan ustedes esta información, hay un conflicto con esta coordinación nacional de parte de la Dirigencia Nacional de Morena. Yo le pido al compañero Juan Cázares que sea tan amable en tomar la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, señador Enrique. Quiero de antemano darle las gracias al senador Enrique por el apoyo, por la apertura que nos está dando aquí en esta emblemática Cámara de Senadores, donde vendimos las bases de Morena, los fundadores, militantes, simpatizantes, a expresar la realidad que pasa dentro de nuestro partido bajo la dirigencia de Mario Delgado Carrillo. Antes de comenzarle a leer parte de lo que traemos, quiero saludar a los dirigentes que vienen de varias partes de la República Mexicana, que están aquí con nosotros y quienes también tomarán la palabra para que se conozca de viva voz la realidad nacional, porque Mario Delgado miente ante la opinión pública al decir que nosotros no somos fundadores ni militantes de Morena y le vamos a facilitar documentos de quiénes somos realmente nosotros. Gracias a todos ustedes, los medios de comunicación, porque nos ayudan a difundir el mensaje de la realidad a pesar de esa barrera que Mario Delgado nos obstaculiza, porque aquí estamos desde hace dos años en la Ciudad de México levantando la voz para que seamos escuchados de nuestros derechos que han sido violados dentro del partido Morena. Y traigo un texto que voy a compartir con todos ustedes, que se llama Defender la democracia no es un delito, como dice Mario Delgado, o es una traición. Mi nombre es Juan Cáceres, coordinador nacional de las bases de Morena. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de militantes dentro del partido a nivel nacional que nos hemos organizado como una coordinación nacional de fundadores, militantes y simpatizantes de Morena, también conocido por sus siglas CONAFUN. Hoy, desde este edificio emblemático en donde se legislan las leyes federales apegados a la justicia e igualdad sobre los derechos de los mexicanos, desde esta tribuna, la militancia del partido Morena, el partido del pueblo, nuestro partido, estamos levantando la voz en busca de la justicia que nos ha negado Mario Delgado Carrillo. Mario Delgado vino a secuestrar nuestro partido, tal como lo dijo Berta Luján. Llegó a Morena por la puerta trasera. Hoy, dentro de Morena, vivimos la represión, el hostigamiento y la persecución política a su máximo nivel, como en los viegos tiempos del PRIAN, bajo la dirigencia de este personaje. Después de dos años de buscar e intentar en varias ocasiones un diálogo con el presidente de Morena, únicamente hemos recibido arrogancia y desplante de un personaje que no parece interesarle los derechos de las bases, violando los estatutos a su antojo para sus intereses mezquinos, carente de cualquier escrúpulo moral. A pocos meses de haber llegado como dirigente de Morena, la militancia a nivel nacional detectamos que habíamos sido desplazados por sus famosas encuestas patitos para seleccionar candidatos al proceso electoral del año 2021. Al percatarnos de que existía una representación no real del liderazgo y que era un brutal fraude y una burla para quienes confiamos y destruimos y construimos un partido para servirle al pueblo, no para los intereses mezquinos de Mario Delgado. El 10 de enero del 2021, después de habernos organizado a nivel nacional, decidimos viajar de 14 estados de la República en más de 18 autobuses a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Para pedirle una explicación al presidente del partido, fuimos recibidos por Mario Delgado hasta el día 12 en el Hotel Sevilla Palas de la Avenida Reforma, en donde se acordó que regresáramos el 28 del mismo mes porque nos daría una solución al pliego petitorio que le habíamos entregado y que fue firmado por él mismo y que nuestra compañera les va a hacer entrega a todos ustedes. Al regresar el día 28 de enero a la cita que se llevaría a cabo en las oficinas de Morena, ubicado en la calle Chihuahua 216 de la Colonia Roma, a las 10 de la mañana, como habíamos acordado con Mario Delgado, nos encontramos con la sorpresa que él se encontraba fuera de la Ciudad de México. Decidimos que lo esperaríamos en las instalaciones de nuestro partido hasta que él llegara. Teresa Quintanilla, asistente particular de Citlaly Hernández, fue quien nos recibió y nos informó que la secretaria general del partido quería hablar con nosotros. Como yo era el portavoz del grupo, recibí la llamada en la cual me preguntó si en verdad habíamos decidido esperar a Mario Delgado en la instalación y mi respuesta fue que así lo habíamos decidido en un consenso democrático, a lo cual ella me dijo que le parecía bien y que por cuestiones de proteger nuestros derechos como militante nos daría una carta bajo resguardo del edificio firmada a través de su asistente y autorizada por ello. Esa carta, aquí la tenemos y le será entregada una copia al finalizar la rueda de prensa. Con esto corroboramos que Mario Delgado miente ante la opinión pública en su comunicado de prensa al decir que el edificio fue tomado ilegalmente, como también miente en la carpeta de investigación 014-08-72-2022, al decir que hubo actos de violencia en una toma de las instalaciones que nunca existió y que el edificio de Chihuahua fue entregado a través de un diálogo pacífico y civilizado por la secretaria general del partido Citlaly Hernández. Durante casi dos años que tuvimos bajo resguardo el edificio, sufrimos ataques violentos, chantajes y difamaciones, en una ocasión Citlaly Hernández llegó sin avisarnos al edificio con un grupo de choques sin avisarnos, en donde la compañera Silvina Navalara fue golpeada brutalmente por una persona que llegó en el grupo de la secretaria general de Morena a tal grado que fue hospitalizada y los gastos médicos fueron pagados por Citlaly Hernández. En otra ocasión fuimos a buscar a Mario Delgado, que sabíamos que estaría en las oficinas del INE para dialogar con él y entregar el edificio, pero su arrogancia e intolerancia no permitieron que nos escuchara a tal grado que la compañera Silvina, al tratar de conversar con él, como todo patán, le dio un codazo. Existe evidencia en un video que circula por las redes sociales y que presentamos en el Ministerio Público sobre la carpeta judicial en mi contra. En una ocasión, Mario Delgado, a través de un personado llamado Armando Monter, me envió un mensaje en donde me citaba en cierto lugar para llegar a un acuerdo económico, a lo cual me negué rotundamente. No era la primera vez que Mario Delgado había tratado de comprar mis principios éticos y morales. Después que nos enteramos que existía una carpeta de investigación en mi contra, pedí a la Ministerio Público, Julia Sánchez, que convocara a ambas partes a un diálogo, porque yo estaba en la mejor disposición de entregar el edificio. La reunión se dio con los abogados de Mario Delgado en la oficina de la Ministerio Público. Ellos contestaron a mi propuesta que le informarían al presidente del partido, pero nuevamente no recibimos respuesta alguna. Hubo otra ocasión, se pidió una reunión con el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para darle una solución a esta situación. Estuvimos en su oficina y fuimos recibidos por el subsecretario de Gobernación, César Llanes, a quien le pedimos que interviniera con Mario Delgado a una mesa de diálogo para entregarla a su oficina, pero tampoco tuvimos suerte. Después de todos estos intentos de acercamiento, nos queda claro que a Mario Delgado no le interesa el diálogo. Le gusta proceder a través de la venganza en contra de quienes pedimos inclusión de la militancia a nuestro partido. Puedo mencionar varios ejemplos de fundadores del partido en los cuales el dirigente nacional de Morena ha procedido con actos de represión o amenazas de expulsado del partido por no obedecer a sus caprichos e intereses comprometido que tiene ya con grupos oscuros que controlan el poder en el partido. El ingeniero Ángel Valderas, Ricardo Mejía, Yamilet Tanús de Coahuila y los 22 miembros y especialmente nuestro senador Enrique sabe de lo que estamos hablando, que también están en proceso de expulsión y muchos casos más. El poder político que tiene nuestro partido es usado con toda la fuerza en contra de quienes sí creemos en los principios de la Cuarta Transformación. Hoy más que nunca entiendo y comprendo la lucha de nuestro líder moral cuando trataron de desaforarlo por hacer el bien, por defender la justicia. Hoy Mario Delgado, después de sus intentos fallidos de expulsarme del partido, arbitrariamente de excluirme de participar en puestos de elección popular, busca al estilo el desafuero de una forma mediática a través del poder de querer callar esta voz que significa la voz de nuestra militancia, que significa la voz del pueblo, la voz de los de abajo que pedimos democracia y justicia para tener ese México en el que todos hemos soñado con la equidad social. ¿Cómo es posible que nos hayan sacado con el urso de la fuerza del edificio emblemático que representa la lucha del pueblo de México, que hoy representa la Cuarta Transformación, un edificio que le pertenece a la militancia, un edificio que se compró con recursos públicos. Esto es un claro ejemplo de la soberbia, de la prepotencia, del elitismo, del racismo y de la intimidación de las viegas costumbres de la mafia del poder que hoy irónicamente siguen vivas en la figura y personalidad de Mario Delgado. Pero si mi destino es ir a la cárcel por defender mis derechos como marca en nuestra constitución, prefiero ir a la prisión que traicionar los principios de la democracia. Quiero aprovechar para mencionar el caso de un compañero indígena, líder Marvin Trinidad López, un líder indígena de la comunidad de Quintín Arauz, Centla, Tabasco, quien fue a protestar en frente de las oficinas de Morena. Tabasco pidiendo democracia y sospechosamente a los 15 días fue sacado violentamente a horas de la madrugada de su casa. Él, su esposa y un menor de 15 años fueron acusados de un crimen de asesinato al estilo del sistema de justicia de la Fiscalía del Estado de Tabasco. Bajo la duda razonable de los famosos documentales de Netflix en donde quedó evidenciado y este indígena y su familia fueron sentenciados a 20 años de prisión junto a su esposa y un menor de edad a quien le ha violentado todos sus derechos en la cárcel del municipio de Comalcalco, Tabasco. Y aprovecho a hacer el llamado a la Oficina de Derechos Humanos, en especial al compañero Alejandro Encinas, para que haga una investigación sobre este caso en particular y en todas las cárceles de nuestro Estado. Por todos estos hechos y por el proceso judicial al que estoy sometido, al cual tengo que presentarme este jueves 16 de marzo a las 10.30 en la asistencia del Recursorio Norte, hago responsable a Mario Delgado de que a través de Artimañas busque privar de mi libertad y lo hago responsable por mi integración física, la de mi familia y de aquellos militantes que no están de acuerdo con la forma de violentar los derechos de las bases y los estatutos de Morena. Con esto pruebo que soy un perseguido político por el dirigente de Morena y que está usando los recursos económicos y todo el poder político del partido para callar a quienes denunciamos su fechoría dentro de Morena. Soy un aliado de nuestro presidente André Manuel López Obrador y creo en su proyecto de la Cuarta Transformación. Sigo sus principios de no robar, no mentir y no traicionar bajo su ejemplo de combatir la corrupción y denunciar a quienes cometan actos de corrupción, no importando si están dentro de Morena, porque si no lo hacemos entonces somos cómplices de la corrupción. La inconformidad nacional que se vive en Morena dentro de la militancia tiene nombre y apellido Mario Delgado. Mario no fomenta la unidad, fomenta la división, fomenta la corrupción y es hipócrita al decir que busca unidad ante la opinión pública cuando usa la ley garrote entre la militancia para callar a quienes denunciamos su fechoría dentro del partido. Como dice un dicho en Tabasco, le gusta volar alto como los chombos, pero también le encanta la carroña. En Morena el enemigo no está afuera, está en casa abriendo la puerta para que entre el mejor postor al prostituir las candidaturas que le pertenece a la militancia. Hay nerviosismo entre las corcholatas porque conocen quién es el árbitro en este juego, un árbitro que no garantiza la imparcialidad, que no garantiza la democracia en un proceso de selección tan delicado para elegir al mejor candidato que represente los intereses del pueblo y de nuestra patria. Nos sumamos a las corcholatas que piden y exigen garantía transparentes a un proceso en donde quien pone la regla de las encuestas no la respeta y que en su momento él mismo la desconoció cuando los números no eran favorables a sus intereses. Hoy Mario Delgado significa división, significa corrupción, significa desconfianza, todo lo contrario a los ideales del partido del pueblo. Finalmente, pido el apoyo a todos ustedes los medios de comunicación que vigilen el proceso judicial en mi contra porque a este árbitro ni el diablo le cree. Hace unos días anda en las redes sociales y en varios medios de comunicación cuestionando el proceder de Mario Delgado al estilo de Genaro García Luna. Y como dicen en el rancho, cuando el río suena es porque algo trae. Asimismo, el periodista conocido como Huicha hizo público hace un par de días que dentro de poco se destapará la cloaca de la malversación de fondo de las finanzas de Morena. Por último, exhorto a las bases de Morena que estén pendientes a la próxima reunión nacional que llevaremos a cabo a finales de este mes en ambas cámaras de diputados y senadores para que nuestras voces lleguen a donde tengan que llegar y finalmente se tomen cartas en el asunto y se recuperen los valores de un partido que fue fundado bajo los principios éticos y morales de miles de ciudadanos que muchos de ellos no están, pero que desde el más allá nos apoyan para que cuidemos el futuro y la esperanza de esta gran nación. Mario Delgado, no te equivoques, defender la democracia no es un delito, no es una traición. Aquí el único traidor de la militancia eres tú. Lucharemos por nuestros derechos, tal y como nos enseñó nuestro presidente André Manuel López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva nuestros héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva nuestro líder moral, el presidente André Manuel López Obrador! ¡Viva la CONAFUN! ¡Viva México! ¡Fuera Mario Delgado! ¡Muchas gracias! ¡Viva Cáceres! ¡Viva nuestro senador! ¡Viva nuestro senador! Muchas gracias, senador Enrique. Pero hay unos compañeros que también quieren expresar su sentir de algunos estados de la república, van a hablar rápidamente, no sé si el senador quiere hablar algo rápido. Adelante. A compañero Eduardo, por favor, pase, tome la palabra. Un minuto, un minuto. Buenas tardes, pues bueno, es un honor estar con Obrador. Nos da bastante vergüenza realmente en qué se han convertido nuestras bases de Morena. Conocemos y que seguimos muy puntual la problemática que vivió nuestro senador y eso es lo que se está creando con estas divisiones al interior de nuestro partido. Es alarmante, entre dientes, traen el cuchillo, los mismos neoliberales están regresando a las aras y a la izquierda que nos costó mucho trabajo comenzar en el 2018. Somos aliados a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y no vamos a tolerar por ningún motivo esa persecución política que se ha dado en contra de nuestro líder Juan Cáceres. No lo vamos a permitir, sabemos que tenemos aliados importantes y que son de verdadera izquierda y que van a estar pendientes. Senador, le encargamos mucho que esté al pendiente para que esto no se vuelva a repetir. Ni un paso atrás y que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva! ¡Vivan las bases de Morena! ¡Viva! Y que jamás se repita la historia persecución en contra de los que levantan la voz. Gracias. Sí, yo soy Alberto Tarín, vengo desde Sonora y quiero decirle a Mario Delgado que mienten y traicionan y nos roban la esperanza, porque aquí está en el estatuto. La convocatoria en el 2021 fue ilegal, porque por COVID dijeron que teníamos un congreso donde no teníamos derecho más que a votar. El vota si te vas y eso no es un congreso. Un congreso es parlamentario y de acuerdo a los estatutos también vienen cuestiones que se necesitan acordar para el Congreso Nacional. Esto quiero decirle también a Rafael Barajas, de acuerdo al sexto bis, se deben de buscar perfiles de candidatos y de ejecutivos y consejeros a personas que tengamos trayectoria y defensa de intereses del pueblo. No es la cuestión de eso. Quiero decirle también a Mario Delgado que violan el artículo octavo de nuestros estatutos porque no puede haber burocracia municipal, estatal o federal que ocupen cargos de consejeros, ejecutivos o de candidatos y lo hicieron. Y lo mismo es en el artículo cuadrigésimo tercero, inciso B, donde el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quedó como presidente del Consejo Nacional de Morena y eso también está violando el estatuto. Y lo mismo que el octavo. El vigésimo cuarto establece en su último párrafo que no se pueden afiliar de acuerdo a nuestras leyes electorales y lo tenemos también en nuestros documentos básicos. Sin embargo, en la convocatoria que suscribió el Comité Ejecutivo Nacional se pudo permitir que se afiliaran en el mismo día del Congreso Digital y llegaron un montón de gente con dinero, con acarriados y con compra de votos y ahí tenemos representantes hasta de frena, que sigue simple y sencillamente buscar detener la transformación que estamos llevando a cabo y el triunfo de la Revolución Mexicana. Muchas gracias, aquí lo dejamos y fuera Mario Delgado, la lucha sigue. Así es, fuera Mario Delgado. Gracias. Buenas tardes, venimos de la ciudad de Puebla. Somos también los poblanos agredidos por quien haya sido en su momento al imponernos a un gobernador que hoy hemos celebrado ya exequias fúnebres. Desde que Andrés Manuel López Obrador hace todos los años, que todos aquí sabemos, se lanzó, votamos por él. Nosotros, varios de nosotros no tenemos partido político, pero como dijo aquí el senador, somos simpatizantes de la verdad. Las palabras y los hechos, una vez que se pronuncian, ya no pertenecen, dice un poeta, a la persona que los dijo, sino al demonio público, es decir, dominio público, pero también al Dios universal. Nos conmueve profundamente, traemos un poquito de miel orgánica para Cáceres para que se endulce la vida, le traemos un café amargo que se toma en contraste con la miel. No sabíamos que habían agredido aquí a nuestra compañera, que le habían dado un colazo. No sabíamos nada de esto. Hay cosas que son entre bambalinas. Nos disgusta a los ciudadanos que no tenemos partido. Nos disgusta profundamente que nos quieran entregar ante la OMS, que nos quieran vender la soberanía alimentaria, que quieran negociar nuestra soberanía de salud. Nosotros, aquí está el doctor Pablo Rivera, aquí está gente que ha inventado un tratamiento para desgrafenar. Somos gente de pura cepa, somos gente de trabajo, somos padres de familia, somos gente honesta, de responsabilidad. Lo que pedimos es que no haya injusticia sobre Cáceres, que no haya injusticia sobre gente como toda una ciudad, como Puebla, en donde por qué nos impusieron un gobernador que llegó finalmente con el 8 o 9 por ciento, y eso porque tenía gente que era de morena y que era militante, política y activista social de toda su vida, si no ni ese 9 por ciento hubiese tenido. Pues basta de cosas fuera de proporción. Viva a la gente buena, viva Cáceres, viva el senador, viva la gente que está luchando. Yo creo que este es un momento histórico, aunque puede ser muy fracturante, esperamos que la unidad que está proponiendo Andrés Manuel suceda. Y termino con esta frase, la estúpida frase que permió el colectivo, que dice, a ver mexicanos y mexicanas, pélenme, el que no tranza, qué estupidez tan grande. Ahora hay que decir, sin corrupción sí hay solución, sin corrupción sí hay bendición. ¡Viva México! ¡Vivan las buenas justicias! Gracias, viva la verdad. Gracias a todos los medios de comunicación, gracias Juan Cáceres, gracias compañeros y compañeras, muchísimas gracias nuevamente, que tengan un bonito día. Gracias, muy buenas tardes, gracias senador, le agradecemos mucho. Y comentarles a nuestros compañeros de los medios que a continuación tenemos la realización de nuestra siguiente conferencia de prensa, la que ha organizado la senadora Cora Cecilia Pineda Alonso, del Grupo Parlamentario del PT. Así es que los invitamos para que por favor permanezcan en sus lugares.